Por instrucciones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, este viernes se suspendieron todos los presupuestos para albergues de mujeres maltratadas en todo el país. La información fue confirmada por la diputada Milagro Romero Bastarrachea, durante el noticiero de Clipser Radio con Antonio García. Pues ya se están quitando los subsidios y se está impidiendo que se dé presupuesto para los albergues de mujeres maltratadas en todo el país, cero presupuesto para todos los albergues. Y eso, con tanto feminicidio y tanta violencia, yo creo que es una gran alarma y se están perdiendo ya los focos. Estaremos ya posicionando la próxima semana algo al respecto. La diputada Romero Bastarrachea opinó que esta decisión del gobierno federal de quitar presupuesto a los albergues es como una forma de destruir los lazos familiares entre los mexicanos. Es que todas las políticas públicas que van en función de fortalecer a la familia, su seguridad y los lazos, se están destruyendo. Por eso es que te digo que estamos ya viendo una doble agenda. Estamos en eso. Estén pendientes, apoyen, tomen opinión de esto. Reporto para Clips de Televisión, Erika González.